No la pudo controlar, viene el tiro de Millar, gol de Bogotá, velocidad, gol, gol. En abril apoya la inclusión de las personas, cuidado, 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 arriba, gol. Se equivocó el pollo, gol de la América. La frase que tener a continuación puede relatarte con más precisión la historia de este futbolista. Es mejor estar preparado para una oportunidad y no tenerla, que tiene una oportunidad y no está preparado para aprovecharla. Alfredo Saldívar es un claro ejemplo de dicha frase. De cómo pasar de ser uno de los porteros titulares de uno de los supuestos cuatro mejores equipos de México a ser un futbolista que al día de hoy vive gracias a la talacha y al fútbol amateur. Todo esto gracias a no estar preparado para aprovechar tus oportunidades. Esto es lo que hoy te presento, del éxito al fracaso, la historia de Alfredo Saldívar. Todo aquel que conoce de este deporte sabe que la posición de guardameta es la más importante y a su vez la más criticada dentro y fuera del terreno de juego. En dicha parte tienes que tener una actitud inquebrantable y una seguridad para reaccionar en cada momento del partido. Palabras que se le fueron dichas y puestas a prueba a un joven Alfredo Saldívar, el cual soñaba en debutar en la primera división profesional. Alfredo Saldívar se unió a una filial de los Pumas de Lonan cuando apenas tenía siete años de edad. Una edad correcta para iniciar su carrera profesional. Sin embargo, en un inicio Alfredo se desempeñaba como defensa central y unos años más tarde se llegó a probar como medio centro. No obstante, en ninguna de las dos posiciones acomodaba, ya que su falta de técnica individual y colectiva dejaba mucho que desear. No falta que en una visoría por parte de los mismos Pumas, el propio Alfredo Saldívar levantaría la mano para ser portero, ya que en sus palabras le gustaba y no se le daba mal dicha posición. Ahí que jugamos con el trachado de cantera y jugaba en contención y Mauricio Pedrosa en ese entonces fue el que me invitó a hacer las pruebas por la de contención. Yo de repente jugaba de portero cuando el de mi equipo no iba y me gustaba también. Y ese día de las pruebas preguntaron quién era portero y no sé, fue como un instinto el levantar la mano y fue como así empieza la historia de portero. Fue ahí que los directivos de Pumas se interesaron en él y decidieron darle entrada a sus fuerzas básicas en donde iniciaría su formación como portero gracias a la ayuda de su padre y de Mauricio Pedrosa. No fue hasta en 2007 que pasó de formar parte de las fuerzas básicas del club a la segunda división de Pumas Morelos, equipo en que la mayoría de temporadas eran regulares en la formación de futbolistas y que no le iba mal en dicho torneo, equipo del cual se puede rescatar nombres como David Cabrera, Eduardo Herrera, Luis Fuentes, Alejandro Palacios y el propio Javier Cortés. Si no lo recuerdas, fue el futbolista que anotó el último gol del campeonato de los Pumas, en aquella final del 2011 contra Morelia. Historia que sacaremos en un próximo video. Eso significaba que la proyección de Saldívar estaba en buenas manos y así lo reflejó en un principio, siendo titula inovible con el equipo filial de los Pumas y teniendo actuaciones acordes a su formación, lo cual lo llevó lentamente hasta el 2010 a pertenecer al primer equipo como tercer portero. Tras el inminente retiro de Sergio Bernal de la meta universitaria a sus casi ya 40 años en ese mismo 2010, la institución inauguró en rápidamente pesado a buscar su reemplazo dentro de cantera, siendo la primera opción Alejandro Palacios, ya que tenía más experiencia y el apoyo de la directiva para ser el portero titular de los felinos, obligando a Saldívar a ver los encuentros desde la banca. No obstante, en el mismo torneo del 2010, en un encuentro en frente de los rayados de Monterrey, tuvo su debut en la primera división, el cual no fue precisamente lo esperado, puesto que tras la expulsión de Piccolín Palacios, Saldívar saltó al campo comiéndose tres goles en un partido que terminaron perdiendo cinco goles a dos. En dicha temporada, no volvió a pisar las canchas ni en Copa ni en Liga. No fue hasta la temporada del 2012-2013 que volvió a jugar en la hoy desaparecida Copa MX. Pero como todo en la vida y segundas oportunidades, y la de Saldívar se presentó hasta las semifinales de la apertura 2014, puesto que Alejandro Palacios había lesionado el brazo derecho en una mala salida por el esférico, en frente de las Águilas del América. En dicho encuentro tuvo una actuación más que buena, pero sin mucho peligro, en la cual protegió su portería en toda ocasión y dejó su portería en batida, ganando dicho partido 1-0. No obstante, en el partido de vuelta y primero como titular de Saldívar, pese a una buena actuación del guardamiento a Urhezul, los de Copa se llevaron la victoria de un gol a cero, pasando los locales por su posicionamiento en la taza. No obstante, en lo individual, Saldívar tuvo un desempeño bueno, dejando un buen sabor de boca para los aficionados felinos, dándole confianza en la portería para el torneo siguiente. No obstante, rápidamente los aficionados se dieron cuenta de las deficiencias que tenía el nuevo guardamiento a Urhezul, ya que el inicio del torneo Clasura 2015 fue de los peores palos de la UNAM, consiguiendo 5 puntos en 5 partidos y permitiendo 10 goles en dichos encuentros. Dicha situación que no mejoró a lo largo del torneo, puesto que en la fecha 6 visitaron a los Xolos, tenía una pésima actuación de Alfredo Saldívar, el cual al culminar el partido, terminó comiéndose 3 goles más en el torneo. Seu no mejoró cayendo a los Pumas por la mínima en Seúl, siendo el propio arquero el culpable de la victoria del equipo de Gustavo Máez. Le pega un empujón, muy bien Zambuesa y muy bien García Orozco. En lo que hemos caído, no deberíamos de reconocer... Error tras error en el arco y la falta de gol de los universitarios, dejaron sin nula oportunidad al equipo de clasificarse a la fiesta grande del fútbol mexicano, quedándose con el décimo tercer puesto con 22 puntos y 27 goles en contra. Tras la terrible actuación de Saldívar con los universitarios, toda la afición pedía y deseaba el regreso de Alejandro Palacios, el cual ya se había recuperado de su lesión para el torneo de apertura 2015. Por lo cual, Saldívar fue nuevamente recluido a la banca de nueva cuenta. Torneo de apertura que casualmente Pumas terminó como líder del certamen, y con un subcampeonato en su... Uno creería que con un torneo completo como titular y con experiencia en el máximo circuito, Saldívar podía dar un giro de 180 grados a su carrera en un futuro no muy lejano. Futuro que sí llegó, pero no favoreció para nada a Saldívar. Para el torneo de clausura 2007, el equipo universitario y el propio Alfredo Saldívar tuvieron el primero de muchos malos torneos. Puesto que a pesar de buen inicio del torneo por parte de los del Pedregal, los múltiples errores de Saldívar, como el gol contra Toluca... Cuidado, 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 arriba, gol... Tremendo error de Saldívar en la salida. Abrieron los centrales, abrieron el equipo para buscar sacar esa pelota con limpieza. Saldívar duda, toca la pelota hacia la izquierda... El penal innecesario en Morelle... ¡Ah, bueno penal! Lo de Saldívar, madre santa de... ...está bien situado a los Pumas en el penúltimo lugar del torneo. A pesar de todo, la directiva de Arguez de Parga lo dejaría como porteo titular de los felinos. Puesto que la directiva de Arguez de Parga dejó sin contrato y sin motivo aparente a múltiples jugadores de los Pumas. Entre ellos, el propio Alejandro Palacios, todo esto por la puerta de atrás. Que es verdad que Palacios ya estaba en sus últimos años como futbolista universitario, pero aún tenía mejor nivel que el propio Saldívar. Para el torneo de apertura de 2017, el inicio de los felinos con el pollo Saldívar fue para el olvido. Obteniendo seis puntos en cinco encuentros, entre ellos el clásico capitalismo. El transcurso del torneo no fue nada bueno ni para Saldívar ni para Pumas. Puesto que solo sumaron cuatro puntos a favor y seis goles en contra, estando rápidamente en la posición decimoquinta del campeonato. Puestos que no pudieron soltar a lo largo del torneo, quedándose como últimos del certamen. En este punto de la historia, Saldívar ya era un repudiado de la afición de los Pumas. Los cuales no se sentían conformes con el equipo y mucho menos en defensiva. En donde con 25 goles, era más que claro que Pumas necesitaba un nuevo arquero. Sin embargo, la directiva no le dio la respuesta esperada a los aficionados. Puesto que únicamente contrataron a Miguel Fraga, el cual no pudo ni taparle el camino a Saldívar. El cual disputó todo el torneo de clausura 2018. Torneo en donde Alfredo tuvo destellos de calidad, atajando varios penales y logrando colarse como sextos del campeonato. Sin embargo, la gota que derramó el vaso fueron sus contrincantes el Iguiña. Puesto que el América no tuvo piedad alguna sobre los felinos. Los cuales en 45 minutos ya perdían el encuentro 3-1. En la vuelta, el partido no fue diferente. Anotándole otros dos goles en el arco de Alfredo Saldívar. El cual se tuvo que ir a su casa con el terrible resultado de 6-2 en global. Sin embargo, la pesadilla para Saldívar apenas comenzaba. Puesto que para el próximo torneo, en la apertura 2018, la historia se volvió a repetir de la misma o peor manera. En las semifinales de la apertura 2018, los Pumas y el América se volvieron a ver las caras. En donde el partido de ida quedó 1-1. Sin embargo, la historia en el Estadio Azteca fue muy diferente a lo contrastado en la ida. Puesto que desde el minuto 8, los locales ya se ponen adelante del marcador. Tras un disparo cruzado, el cual Saldívar dejó pasar absurdamente. Al 24 desde un tiro de esquina, le marcaban el segundo a los del Pedregal. Y al 35 Saldívar quiso salir con un balón controlado, jugada que les costó el 3-1. El cuarto y el quinto gol, los cuales también pudieron ser evitados por el guardameta. El cual no le quedaba de otra que ir a buscarlos al fondo de las redes. Para terminar la noche con broche duro y la sentencia definitiva para Saldívar, fue cometer el penal 70 para el 6-1 definitivo. Siendo nominado el peor portero de la liga. No obstante, absurdamente la directiva de Ares de Parga se negaba a cambiar de guardameta. Estando tres campañas más, defendiendo los colores del Olímpico Universitario. Años en donde se pasaron más penas que glorias. Campañas en donde no pudieron clasificar a una liguilla. Y volviéndose a ser presente Saldívar con goles en contra dignos de un canterano. Como es el caso del partido de Pumas contra Morelia de clausura 2020. Alfredo Saldívar quiso detener el balón a dos tiempos. Sin embargo, el esférico se le fue de las manos acabando en gol. El cual lo ayudó para darle la vuelta al partido. Otro error digno de mencionar fue cometido en el Clásico Capitali. Entregándole el balón en frente del arco a Federico Veñas para hacer el 2-1. Cota que derramó un vaso que se encontraba más que roto. Después de 10 años como guardameta universitario. Alfredo Saldívar se lea por la puerta de atrás junto a toda la directiva comandada por Ares de Parga. A Saldívar le dieron las gracias por parte del equipo. Optando por contratar al guardameta Alfredo Talavera para el torneo de apertura 2020. No obstante, llegando el propio Saldívar a la meta de los Diablos en un intercambio que terminó por sepultar su carrera. Puesto que en el MSO 10, la directiva se había dado cuenta de las pobres actuaciones del pollo Saldívar. Por lo cual terminaron optando por un joven Luis García, el cual lo hizo volver a las bancas. Volviendo a reaparecer en un duelo contra el Cruz Azul en la apertura 2021. En donde volvió a ser goleado y exhibido 4 goles a 0. Con dicha actuación, Alfredo Saldívar ya no era más considerado por los Diablos Rojos en toda la temporada. Y en cambio, contrataron a un joven arquero Gustavo Gutiérrez. Dejando a Saldívar como tercer portero del Toluca. Fue hasta el pasado 1 de febrero de 2020 en donde los Diablos Rojos rescindieron el contrato del futbolista. Dejándolo como agente libre. Alfredo Saldívar optó por formar parte del club amateur deportivo Aragón en Oaxaca. Y por varios equipos amateurs, ya sean en Estados Unidos o de México. En busca de una nueva oportunidad para volver al máximo circuito. Sin embargo, como te lo comentaba en el inicio del video. Es mejor estar preparado por una oportunidad y no tenerla. Que tener una oportunidad y no estar preparado para aprovecharla. Pero tu que opinas. Alfredo Saldívar pudo haber sido un buen futbolista. O fue un futbolista más de los recomendados de este deporte. Déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó el contenido, suscríbete y deja tu like para más contenido del fútbol mexicano. Y si quieres que narremos la historia de algún futbolista, déjamelo saber en los comentarios. Mi nombre es Eduardo Ortega y nos vemos en la próxima.